Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, acaba de terminar un partido tremendo, tremendo entre el Real Madrid y el Sevilla con empate a dos. Ha estado a punto de marcar Casemiro en el último instante, pero al final empate a dos. Vamos a analizar el partido en profundidad, por supuesto. Ha sido un partido impresionante en muchas cosas, con muchos detalles, con una enorme jugada polémica que, por supuesto, voy a analizar. Porque una cosa es estar luego toda la semana hablando de la jugada polémica, y otra cosa es que la polémica también forma parte del fútbol, por supuesto, y la vamos a analizar. Y vamos a hablar de esa jugada del penalti que le han pitado a favor al Sevilla, que fue el 1-2, que anuló ese penalti que era clarísimo a Benzema en la jugada posterior. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso, de mucho más, de los problemas del Madrid, de los problemas del Sevilla, de cómo queda la liga, y vamos a analizar el partido. Vamos a ver primero, amigos de Mundo Maldini, ha sido un partido con tantas cosas que ver. No quiero hacer un vídeo demasiado largo para subirlo rápido. Ahora, lógicamente, la liga depende del Atlético de Madrid, depende de sí mismo. O sea, que todo queda como estaba, pero con una jornada menos. Digamos que el Atlético de Madrid ha salido indemne de esta jornada, que no es poco, desde luego. Bueno, vamos a analizar el 11 que ha sacado el Real Madrid, con Courtois, con Odriozola, Militao, Nacho y Marcelo, Casemiro y Modric, con Valverde, Kroos, Vinicius y Benzema. Luego entraría Hazard, luego entró Miguel Gutiérrez, porque no podía más Marcelo, que parecía que estaba lesionando el primer tema, pero al final aguantó bastante. Y luego también entró Asensio, que marcó, por cierto, el primer gol. Vamos a ver el Sevilla, que ha jugado con Bono. Navas, Diego Carlos, Cunde Acuña, Fernando, Jordán Rakitic, Papu Gómez, Suso y Ocampos. Antes de seguir, amigos de Mundo Maldini, os quiero recomendar una cosa, que es que el canal de Raúl Ruiz ha hecho un vídeo magnífico. El canal de Raúl se llama El fútbol según Raúl. Y quiero enseñaros este vídeo, que lo podéis pinchar para verlo si queréis, de Reyes a Rakitic, un vídeo precioso sobre Reyes, sobre Rakitic, sobre el Sevilla, que yo creo que a los sevillistas os va a gustar y a todo el mundo del fútbol os va a gustar, como creo que os va a gustar el canal de Raúl Ruiz, El fútbol según Raúl. Así que mi hermano Raúl Ruiz, al que adoro desde luego, como adoro el fútbol, por supuesto que adoro el fútbol. Y ha sido un partido tremendo. Un partido, a mí, a ver, el Madrid llegaba muy castigado después del partido de Londres. Muy castigado anímicamente y muy castigado físicamente. Pero el Madrid es un equipo que, para tumbarle, es muy difícil. O sea, está a punto de ganar el partido al final. Y en la segunda parte el Madrid ha sacado, y es así, luego voy a hablar de la jugada polémica, pero el Madrid ha sacado arrestos tremendos de equipo grande para meter atrás al Sevilla y complicar mucho al Sevilla y ha estado a punto de ganar el partido, la verdad. Pero no lo ha podido ganar. Y quiero hablar de varias cosas. Primero, me ha gustado mucho el inicio del Sevilla. Me ha gustado mucho el inicio del Sevilla. Los primeros 20-25 minutos el Sevilla ha dominado a placer. A placer, amigos, de Mundo Maldina. Ha dominado a placer. Ha salido a tocar, a combinar con Rakitic, con Fernando, que ha hecho un gran partido, con Joan Jordán, que luego al final es verdad que se equivocan en el gol del empate del Madrid, en el gol de Asensio, en el empate a uno. Y ha salido a apretar y a dominar y ha metido al Madrid muy atrás. Y el Madrid no tenía salida. Y la sensación es que el Madrid le iba a costar mucho reponerse en estos primeros minutos. Pero al final se ha repuesto. Se ha repuesto con un fenomenal juego. A mí me ha encantado Luka Modric. Yo lo de Modric no aguanto. No he entendido, por cierto, el cambio. Lo quiero decir, ¿eh? No he entendido el cambio de Luka Modric. Ya sé que estáis esperando la jugada polémica, que la voy a comentar después. Pero no he entendido el cambio de Luka Modric. Joan, sinceramente, me parece que estaba siendo el mejor del medio campo del Madrid. Para mí estaba participando más y estaba siendo mejor que Toni Kroos. Pero bueno, ha decidido quitar a Luka Modric, que es evidente que llega muy justo. Y ya la han quitado en más partidos cuando el equipo todavía se estaba jugando muchísimo. Y hoy la ha vuelto a pasar. Pero a mí me parece que Luka Modric estaba funcionando muy bien cuando le ha cambiado Zinedine Zidane. Pero bueno, insisto, primeros minutos muy buenos del Sevilla. Hoy, curiosamente, el Sevilla no me ha parecido una fortaleza defensiva como otras veces. No me parece que Koundé haya hecho un gran partido. Ha cometido muchos errores con la pelota. Ha corregido algunas posiciones. Pero no me parece que haya hecho un gran partido. Ha estado mejor Diego Carlos. Pero no, no he visto un buen Koundé hoy. Y ese detalle de salir por parte de Lopetegui sin delantero centro, con Suso, para intentar mover mucho a Militao, yo creo que no le ha funcionado. Era un partido, a mí me parece que era un partido más para Nesiri. Porque el Madrid, a partir del gol de Fernando, a partir de ese gol de Fernando, el Madrid, lógicamente, se ha volcado al ataque. Y el Sevilla tenía muchas posibilidades de contragolpear y de jugar al largo. Y no tenía salida al largo porque Papu Gómez, lógicamente, había un par de balones largos que Papu Gómez no tenía ninguna opción de llegar. Yo creo que ese, este es el gol de Fernando, por cierto, que era el 0-1, esa capacidad de Nesiri de salir al espacio, de correr al espacio, de contragolpear, pues no la tiene el Papu Gómez. Y creo que eso ha perjudicado bastante el Sevilla. Ha estado bastante malo Campos también. Hoy el Sevilla ha sobrevivido al final. Ha sobrevivido porque es la palabra, sobrevivir. Porque en la segunda parte el Madrid para mí ha sido muy superior, hay que decirlo. Para mí el Madrid, en la segunda parte, ha sido muy superior. Ha atacado, ha metido atrás al Sevilla, ha colgado muchos balones, ha tenido ocasiones. Bueno, ha sacado un montón de balones por arriba. Y lo cierto es que al Sevilla le costaba mucho agarrar la pelota. Ha metido un par de contragolpes en la segunda parte y eso al Madrid le ha calmado un poquito. Tema de Marcelo. Bueno, Marcelo, bueno, aquí tenemos... Tema de Vinicius. Ahora que tenemos la foto de Vinicius. Tema de Vinicius. Vinicius no ha estado bien. Vinicius ha estado, pues como le suele pasar a él. O sea, es un jugador que es verdad que trabaja y que pelea y que eso sí que lo tiene. Pero otra vez en la definición ha estado muy mal. Ha tenido dos o tres jugadas para definir y ha definido muy mal, muy mal. He visto algo mejor a Casemiro. Porque, por cierto, ha visto una tarjeta amarilla. A mí me parece, por cierto, que la falta que origina el primer gol sí que me parece falta. Pero es verdad que hay una segunda jugada en la que se piden los jugadores del Sevilla amarilla. Para mí no es amarilla. Es un disparo, creo que es de Rakitic, que sale alto y él va al cruce y mete la pierna. Puede ser incluso falta, pero desde luego amarilla para nada. A mí hoy el partido de Casemiro, yo sí le he visto dar un salto en cuanto a la capacidad física. Toni Kroos al final ha metido el pase del empate a uno. Ha intentado organizar el juego. Pero yo he visto hoy, para mí, he visto por debajo del nivel habitual y del nivel de partidos de este tipo a Toni Kroos. Al que también veo muy castigado en este final de temporada, como a casi todos. Como a casi todos. No, insisto, cunté mal, Diego Carlos mejor. Pero defensivamente el Sevilla no ha sido hoy como otros días. Sí que ha estado mejor Fernando, no solo por el gol, sí que ha trabajado bien. Benzema, como siempre, con mucha movilidad. Trabajando bastante bien arriba. Odriozola, por cierto, ha hecho dos o tres jugadas por la banda derecha bastante claras. Y a mí, a ver, muchos estáis pensando si el empate es justo. Yo creo que el Madrid ha tenido unos 20 primeros minutos de ser claramente inferior. Pero a partir de ahí ha sido superior. Para mí el Madrid ha sido superior. Yo creo que si hubiera ganado el Madrid no hubiera sido injusto, sinceramente. Creo que no hubiera sido injusto si hubiera ganado el Madrid. Ya no hablo de la jugada polémica que vamos a comentar ahora. Pero a mí me parece que el Madrid en la segunda parte ha metido atrás al Sevilla. Y ha tenido una capacidad física que no... Ha sacado arrestos físicos donde parecía que no tenía y el Sevilla no se encontraba. No se encontraba con la pelota, ha cometido muchos errores en la salida. Y ha estado embotellado toda la segunda parte. Lo que pasa es que ha sacado un par de contragolpes con peligro. Y luego una jugada de balón parado que ha sido esa jugada. Aquí tenemos a Casemiro con Fernando. Fernando sí que ha hecho un gran partido, desde luego. Entró Asensio y estuvo muy bien. Muy bien Asensio. Valverde me ha parecido un partido muy flojo de Valverde, por cierto. Que ha sido una de las novedades del Madrid meter a Valverde en el medio campo. Pero a mí no me ha gustado Valverde, el partido de Valverde. Y si queréis vamos a terminar con la jugada polémica. Vamos a ver un par de fotos. Las fotos... Quiero hablar de la jugada. Quiero decir lo que yo pienso. Quiero vuestra opinión en los comentarios. Y sobre todo, quiero hacer una reflexión. Una reflexión fundamental. Este es el hombre del partido para el Sevilla, Fernando, sin duda. Quiero hacer una reflexión fundamental. Y luego ya terminamos hablando de lo que puede ser de aquí al final de Liga. Pero bueno, la jugada es muy polémica. Y sobre todo, tiene encima el condimento ya para lo que faltaba. Que es que el Madrid contragolpea y es un penalti a Benzema. O sea, era curioso. Porque era o penalti a favor del Sevilla o penalti a favor del Madrid. Supongo que habéis visto el partido. Es un córner, salta militao, con el brazo extendido. Le pegan la espalda y le pegan el brazo de espaldas. Entonces, a mí me parece que los árbitros... Bueno, para empezar, para mí no es penalti. O sea, yo creo que no es penalti. A ver, esto se dice... Se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Os acordáis de aquel partido? Aquella mano de Felipe en un Madrid Atlético de Madrid que pedía el Madrid que no pitaron. Pues es muy parecida a esta. Y yo, hablando con un árbitro de los más importantes de España sobre la jugada, me dijo... Mira, si es que no ve la pelota, se desentiende del balón. ¿Cómo se puede pitar penalti por eso? No lo pitó, ¿eh? No se pitó. Pues aquí es lo mismo. Yo creo que los árbitros... A mí no me parece penalti. Yo creo que los árbitros tienen que reflexionar para la temporada que viene y tener cierto criterio. Porque se están pitando penaltis así, unos sí y otros no. A mí me parece que pitar penalti por esto, yo, la verdad, no me parece. Pero bueno, Caduro tendrá su opinión. Aquí esto es como todo, por supuesto, ya lo sabéis. O sea, aquí entrará el periodismo bufandero de un lado y de otro. Para los que sean madridistas, no es penalti clamoroso y es un atraco. Y para los que sean... Ya sabéis que a mí esas palabras no me gustan. Y para los que sean no madridistas, pues les parecerá penalti. A mí, sinceramente, me da igual si fuera a favor del Sevilla o del Madrid o de quien sea. A mí no me parece para pitar penalti esa jugada, sinceramente. Pero es verdad que se han pitado penaltis como este. Se han pitado penaltis como este. Así que esto es lo que hay. Va a haber mucha polémica. Amigos de Mundo Maldini, desde luego la jugada era penalti a favor de Benzema o penalti a favor del Sevilla. El partido termina empate a dos. El Madrid ha apretado hasta el final. Pero lo cierto es que no ha podido ganarlo. Y ahora mismo el Atlético de Madrid depende de sí mismo. Le quedan tres partidos. Le queda Real Sociedad en casa, Osasuna en casa y Valladolid fuera. Que se puede estar jugando el descenso del Valladolid. El Atlético de Madrid lo tiene muy bien. Lo que pasa es que todos los equipos están pinchando bastante. Y el Madrid, lógicamente, con este punto no le convence. Porque ahora mismo depende del Atlético de Madrid. En cualquier caso, si el Madrid gana los tres partidos, obliga al Atlético de Madrid a ganar los tres. Eso sí, obliga al Atlético de Madrid a ganar los tres. Que eso es importante. En fin, empate a dos. Un abrazo, amigos. Tenemos una semana tremenda. Tenemos jornadas de liga. Todavía no sé qué partidazo vamos a comentar en Movistar. Porque dependía de lo que pasara hoy. Así que mañana me lo dirán. Pero comentaré el partidazo de Movistar. Y, por supuesto, más partidos. Y tendremos un montón de vídeos más. Y esta semana ya sabéis que se decide quién va a ser el elegido. Y lo vamos a disfrutar mucho, ¿eh? Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao.